Bahía Málaga, en el Pacífico Colombiano, es un destino turístico paradisiaco, pero a falta de un sistema de recolección de basura adecuado, lucha contra la contaminación para intentar conservar su exuberante naturaleza. El turista viene, visita y se va, nosotros estamos aquí siempre, entonces como tal es muy importante ayudar a limpiar las playas. Hemos encontrado que el 90% de la contaminación de esta playa corresponde a los materiales plásticos y en su gran mayoría de los plásticos que tienen esa característica de flotación. Desde 2019, la Fundación Plástico Precioso Uramba ha recolectado unas 16 toneladas de basura en Bahía Málaga. Algunos turistas pagan para participar en las jornadas de limpieza, pero los niños son sus principales aliados. A cambio de las tapas plásticas que recogen, reciben monedas ficticias, también de plástico, que les sirven intercambiarlas por ropa, útiles escolares, juguetes, libros o palomitas para comer mientras ven películas. Hemos implementado un gran mercado del plástico, donde recibimos donaciones de elementos de primera necesidad y los intercambiamos a la comunidad, donde ellos pueden comprar estos elementos usando el plástico como moneda. Es decir, un cuaderno puede costar 30 tapas plásticas, una camiseta 20 tarros... La Fundación también tiene un taller de reciclaje. Aquí clasifican las tapas de plástico por colores y las trituran hasta convertirlas en hojuelas. Luego se derriten en una prensa térmica, que Pardo construyó en base a un boceto que encontró en internet. El resultado final es una pesada placa de plástico que servirá para construir pupitres, que dona a la principal escuela como premio a los salones que más reciclen. Todos quieren estrenar su pupitre, todos quieren llenar de color el aula, son pupitres duraderos que han gustado mucho, y como ellos están participando en el ejercicio de recolectar el plástico, pues quieren ver materializado su esfuerzo. Decenas de niños ya estudian con las sillas hechas, con lo que alguna vez fue basura. El proceso ayuda además a generar conciencia en los más jóvenes. Se está evidenciando un cambio de conciencia en el lugar, empezando desde los chicos en la institución, que es donde se está, de alguna manera, motivando hacia las casas, porque más el niño llega a la casa y ya es un gestor en su familia. Hay que cuidar el medio ambiente, la fauna, la flora, todo hay que cuidar para no contaminar. Cada año van a parar a los océanos unos 8 millones de toneladas de plástico, según la ONU. La organización calcula que para 2040 habrá unos 50 kilogramos de plástico por metro de costa en todo el mundo. En Bahía Málaga ya comenzaron a trabajar para tener un futuro más limpio. Co-creillizante, 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 los alcohol y el agotollizante, Chop μας color ceboll neuros o que es poco a la hora yzwat, elegir porque quiere hacerse lo queonne. aired su vez do suite por un photo del mullto de bicampecies privada o casi el día enuntebre induction. Gracias.